Yo no me podía creer que iba a terminar ese día, estaba que la patata me iba a ocho mil por hora. Y además veía en el set como que iba entrando gente que nunca está en el set, ¿sabes? Tuve que hacer como un extra todavía más de concentración para no pensar que era el último plano porque es que te juro que se me iba a salir el corazón por la boca y yo decía, madre mía, me va a dar algo, tío. Fue fuerte, fue como que no quise mirar, no quise hacer nada, digo, venga va, o sea, haz tu último puñetero plano de la Casa de Papel. Y nada, y cuando terminé sentí como que había un silencio sepulcral y dije, buah, la han dado por buena, no hay que hacer más. Y sí, sí, en plan, bueno, pues la Corbelo ha terminado la Casa de Papel y ahí ya fue como, bueno, soltarlo todo. Está todo grabado, te juro, yo creo que me tiré dos semanas llorando, sin parar, pero literal. Llegaba a casa, lloraba, me despertaba llorando, me iba a dormir llorando, era todo horrible.